La idea de Huerto surge en una reflexión conjunta con los grupos de salud capacitados por EPE. Es una reflexión en torno a una mirada crítica sobre el sistema alimentario actual, que lo que ha impuesto finalmente es una forma de producir y consumir los alimentos. Fue más de 30 años que estamos coordinadas, organizadas y prestando de una u otra forma algún tipo de apoyo a la comunidad, a la población donde vivimos. Viene buscando esto, lo que es la comunidad, lo que es lo popular en salud, como se dice. Y todo eso asesorado en realidad por EPE, porque de ahí nació todo. Nosotras trabajábamos con la parte de alimentación. Tratando de enseñar cómo alimentarse más sanamente. De ahí también venía la gente que decía, no, si sale muy caro. Pero no, no puede salirte muy caro. ¿Y por qué no cultivas tu propio alimento en vez de comprarlo? Creo que nadie olvidaba cómo se conformó el huerto. Como que aquí era como un patio trasero, venían a botar todo lo que no servía. Realmente era imposible verlo estando tan cerca de nosotros, de nuestra sede. Y de acá, de junto a la municipalidad, era un lugar totalmente abandonado. A través de EPE se dio el espacio, se dieron los contactos de que nos pudieran ayudar con lo más pesado que eran las tierras, la madera para hacer los bancales. Y nosotras pusimos la mano de obra para formarlo. Fue tal el entusiasmo de todas las que estuvimos, porque una empezó, agarró una escoba con una pala, otras chiquillas recogieron los alambres. Cada una trajo alguna plantita y todo, y luego fuimos ubicando en cada lugar. La disposición de cada una hizo que aquí el huerto fuera una maravilla. El huerto surge como una estrategia colectiva y comunitaria, que es lo que conocimos comúnmente por soberanía alimentaria. Es decir, definir qué queremos cultivar, cómo queremos cultivar, qué tipo de semillas vamos a cuidar, preservar. Que yo pudiera preparar una tierra y estar fue increíble. Porque primero fue nuestra casa. Con la inquietud de que nosotros también tuviéramos algo, EPE pensó en eso. No, eso fue también una experiencia excelente porque recibimos las semillas, recibimos la tierra. Teníamos la información de los talleres, entonces pudimos hacerlo muy bien. Fue muy poco lo que pensé que podría lograr, pero acá, cuando llegamos ya con nuestras plantaciones y vi esto, para mí significó mucho. Fue muy genial para algunas compañeras que estaban sufriendo del encierro. El tener que cultivar, meter los deditos en la tierra, le hizo como terapia muy bien. Otras también que lo estaban pasando mal con pérdidas de sus familiares, encontraron ese escape en la tierra. Y ver que empieza a surgir vida, que estás creando vida y estás cuidando vida, también es satisfacción en todo sentido. Y mis nietos comieron lechuguitas de recién salida. Y yo les decía, mira, oye, hijo, ¿cómo es comerte algo fresquito? Y fue tan una sensación muy grande, muy linda para mí. Me gustó mucho servirse la verdura y venir a conocer acá. Y esto es zapallo, dijeron. Cuando vieron ese zapallito, esa calabaza ahí, pero eran puras hojas, mamá. Sí, pues hija, le dije yo. Después se transformó y vino el fruto. Yo quería decirle a mis compañeras que para mí nos reinventamos como mujeres. Lo que queremos es compartir lo que hemos aprendido y que nuestra vecina den un paso adelante como lo hemos podido hacer nosotros. Acá las chicas son súper buena onda, así que si quieren venir, obviamente pueden venir. Si quieren aprender, se les pueden enseñar. O simplemente necesitan un espacio para descansar, porque hay sombra, corre un viento muy rico. Es un lugar muy tranquilo. No es un acto solo de jardinear, sino que es resistir. Resistir al hambre en este contexto de pandemia. Recuperar los saberes ancestrales. Y darnos cuenta que como comunidad organizada podemos de verdad transformar este sistema alimentario a un sistema más justo e igualitario para todos. Gracias. 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 Gracias.